Descubre los 4 mejores soportes para tu ECO DOT Recientemente adquirí el soporte para DOT, tercera generación, Cozicase y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. La gestión de cables incorporadas sin tornillos hace que sea muy fácil de instalar en cualquier lugar de la casa, ya sea en la cocina, el baño o el dormitorio. Además, el estuche compacto negro se adapta perfectamente a la decoración de cualquiera de estas habitaciones. Me encanta como los cables están ocultos y bien organizados, lo que hace que mi DOT se vea más elegante y ordenado. Definitivamente recomiendo este producto. Me encanta el soporte para montaje en pared de Amazon Basics para mi ECO DOT de tercera generación en blanco. Es la forma ideal de mantener mi dispositivo en la pared, ahorrando espacio y manteniéndolo fuera del camino. La instalación es simple, con las instrucciones claras y todas las herramientas necesarias incluidas en el paquete. El soporte tiene un elegante diseño y es resistente, manteniendo mi ECO DOT en su lugar de forma segura. Recomiendo este soporte para montaje en pared para cualquier amante de la tecnología que busque una manera efectiva y estética para montar su ECO DOT en la pared. Estoy encantada con mi nuevo soporte de pared para altavoces inteligentes. Con el DAND de MZ093WH puedo colocar mi Amazon ECO DOT o Google Home de forma segura en la pared, y así tener más espacio libre en mi escritorio. Además, el organizador de cable integrado es muy útil para mantener todo en orden. El soporte es universal, por lo que se adapta a varios modelos de altavoces. El acabado en blanco es muy elegante y combina bien con cualquier decoración. Recomiendo este producto sin duda alguna. Estoy súper contento con el SportLink Soporte Montaje en Pared para DOT. Me encanta no tener que lidiar con cables o tornillos sucios y desordenados porque este soporte simplemente se enchufa a la pared. Además, es perfecto para ahorrar espacio en mi pequeña cocina y dormitorio. El diseño en color negro es elegante y discreto. Ahora puedo disfrutar de mi asistente de voz sin preocuparme por dónde colocarlo. Lo recomiendo altamente para cualquiera que busque un soporte para su dispositivo de asistente de voz. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.